A hoy María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Bien, nuevamente bienvenidos a este espacio que nosotros estamos queriendo formar para ser más devotos y consolidar aún más la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y el tema de hoy es muy interesante, absolutamente, porque vamos a comenzar a hablar de cómo, de tres aspectos que nos van a ayudar a llevar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús a otro nivel. Es muy interesante porque realmente, como hemos hablado ya en varios programas, ahondar cada vez un poco más en la devoción al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo es algo realmente emocionante. Y les confieso, la verdad, algo que particularmente me ha emocionado y que espero también a ustedes los emocione, es ver cómo casi la totalidad del material que hemos visto aquí es ecuatoriano. Es decir, más allá de que podamos pecar de nacionalismo, de orgullo o en algún lado, porque no es eso, significa más o menos la fórmula que me parece a mí la mejor para evitar cualquiera de esas cosas que realmente terminan distorsionando la fe. Respecto a cuál es el papel del país respecto a la religión y la de la religión respecto al país. Como decía el padre Julio María Matobelle, un gran devoto también del Sagrado Corazón de Jesús, primero católico, después ecuatoriano. Así que ese es el espíritu que tenemos que tener todos nosotros y realmente ese también es el espíritu que hemos visto en todos estos textos que son fabulosos. Pero bien, antes de comenzar a tocar este asunto en específico, recuerden siempre suscribirse a este canal. Si ustedes se suscriben a este canal, quedan automáticamente inscritos en la misa que vamos a tener este viernes por los devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Así que no se lo pierda, imagínense solamente hacer un clic y ustedes ya queden inscritos ustedes y sus intenciones. Así que no pierda esa oportunidad, ya son más personas que se están sumando. Si usted se inscribe en este canal, queda automáticamente dentro de nuestra misa y también lo pondremos dentro de nuestras intenciones de oración. Así también lo invitamos a que comparte este video, comente. Eso es muy importante porque nos ayuda a generar lo que nosotros queremos y hemos hablado, una red toda alrededor del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Así que ayúdenos usted también, ayúdenos a difundir la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué no? Ustedes ven que esta es una misión y una devoción que merece la pena todos esos esfuerzos. Muy bien, el tema de hoy es un poco, de pronto, alguno lo vería y diría, uff, qué pretenciosos quienes están aquí. Pero no es eso, sino más bien es justamente darse cuenta cuán fabulosa y cuán seria tiene que ser la devoción a nuestro Señor Jesucristo. Nace básicamente de lo siguiente. Una persona, el otro día estaba conversando con una persona en la parroquia, donde vamos a misa con mi familia. Sobre cuáles eran esos aspectos y cuáles son los pilares de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ya hemos hablado bastantes veces que sobre todo si algo va a distinguir la devoción al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo es sobre todo el amor. Sí, sobre todo el amor. Eso está súper claro. Porque es el corazón, ¿no es cierto? Entonces es el símbolo más grande del amor de nuestro Señor Jesucristo. Eso es verdad. Pero bueno, me quedé yo con la duda porque cuáles son los pilares, cuáles pueden ser las bases. Y llegué a este libro que ya nos ha servido un par de veces, del Padre Aurelio Aulestia, ¿no? Un muy interesante jesuita, muy bueno. Que habla del amor, en primer lugar, pero también da otros dos factores que me parecieron fabulosos. O sea, dice en total que la devoción al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo se puede resumir en tres pilares. Que son el amor, la reparación y el apostolado. Miren ustedes qué interesante esto de reparación y apostolado. No sé ustedes, yo no lo había visto así de claro hasta que no había leído este texto. Pero en verdad la reparación y el apostolado hacen un campo que está muy bien conectado al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y que hacen uno solo. Son como tres puntas de una misma, digamos, tres ángulos desde donde se puede ver esta devoción. Y que la verdad son completamente armónicos. Fíjense, el amor, la reparación y el apostolado. El apostolado, qué importante es el apostolado. El apostolado que hacemos, por ejemplo, a través de este canal, ¿no es cierto? Es por eso tan importante el grupo, por ejemplo, que estamos haciendo de las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Que más adelante les voy a comentar un poco más a detalle. Pero ustedes ven como eso nos emociona mucho a quienes estamos haciendo este canal. Porque vemos que estamos andando en los pasos adecuados. Es esta la devoción que nosotros le debemos al Sagrado Corazón de Jesús. Y son los pilares sobre los cuales nosotros debemos construir esa ferviente devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora bien, hay un aspecto aquí. Él habla del amor, el Padre Eulestia. Pero hay un aspecto que a mí me pareció muy interesante. Y que es el que quiero tocar en este video específicamente. Para acabar de redondear y completar la parte que le corresponde al amor. Que es, puede darse, él hace esta pregunta, ¿no? Y que va directamente relacionada con lo que hablaba con este amigo el fin de semana. Que cómo se expresa este amor. Es decir, el amor de Dios es infinito, es cierto, es verdad. Pero cómo expresarlo correctamente. ¿Cuál es una manera correcta de expresarlo? El Padre Eulestia da muchas, da un par de señales que son interesantes al respecto. Por ejemplo, va básicamente en lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Respecto a los cristianos y que se comenta en el juicio final. Y que menciona, digamos, es una sentencia así. Lo que hicisteis con los míos, conmigo lo hicisteis. Si nosotros queremos amar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que expresar esa bondad, ese amor respecto al prójimo. Absolutamente. Incluso aquí da una frase que es incluso más clara. De San Juan Evangelista. Que categóricamente afirma. Quien teniendo bienes en el mundo y viendo a su hermano y necesidad, le cierra las entrañas. ¿Cómo el amor de Dios morará en él? Muy bien. Ahora, este es el asunto que realmente es lo que quería tocar. Voy a leer acá un asunto adicional que también viene muy a colación con lo que estamos hablando. Que para demostrar el amor a Jesucristo, amando eficazmente a todos los hombres, aún a los enemigos y poniendo en práctica en lo posible las obras de misericordia corporales y espirituales. Sobre todo debe esforzarse por alejarlos del pecado de los que puede llevarlo a la infelicidad eterna e irreparable. Y ese es justo el aspecto que yo quería topar aquí. Queda claro entonces que nosotros debemos amar a Dios como a nuestro prójimo. Es decir, en la medida en que nosotros amemos a nuestro prójimo es como nosotros amamos a Dios. Ahora, esa es la parte que merece más claridad. ¿Cómo amar al prójimo? ¿Amar al prójimo será solamente dar un pedazo de pan en la calle? ¿Será buscar quitar el hambre? ¿Llenar los estómagos, por decirlo así? Eso es justamente lo que no deberíamos nosotros pensar. Ahora, lastimosamente por varias cosas, incluso, bueno, por tendencias izquierdistas a veces dentro de la iglesia, por confusiones que a veces vienen de buena fe, puede ser también, las personas piensan, sobre todo, que el apostolado, que el amor al prójimo es curarle, es cuidarle en sus necesidades corporales. Pero el hombre no solamente es cuerpo. Es más, el cuerpo no es el que va al cielo. El cuerpo no es el que se condena eternamente, sino hasta el juicio final. Es sobre todo el alma. Nosotros, las obras de caridad que nosotros debemos hacer son sobre todo del alma. Por ejemplo, les pongo el siguiente ejemplo. ¿Quién da más? Aquel que le da un muy buen almuerzo a una persona que está en la calle, en la esquina, pidiendo limosna, o la persona que lo saca del pecado, aquel que está en la esquina pidiendo limosna. ¿Quién da más? El plato de comida se lo come, queda satisfecho totalmente, y al siguiente día ya tenía hambre de nuevo. Pero si uno saca del vicio a una persona, no está haciendo realmente más, no le está haciendo ganar el cielo. Esa es justamente la caridad que nosotros tenemos que tener. Esa es la caridad, mediante la cual nosotros no queremos que los demás dejen de pasar necesidades temporales. La pobreza siempre va a existir en el mundo, eso es verdad. Y con esto no piensen que digo que está mal ayudar a los pobres, jamás. Pero sobre todo, la ayuda que tenemos que darles es ayuda espiritual. La ayuda que nosotros tenemos que darle a todo el mundo es ayuda espiritual. Ahora, por ejemplo, usted ya pensó, usted que está viendo este video, usted ya pensó, ¿cuántas personas de su familia necesitan ayuda espiritual? Que probablemente si Dios es bueno, generoso, no van a tener muchas necesidades temporales, digamos físicas. Pero usted ya pensó, ¿cuántas personas necesitan ayuda espiritual? ¿Cuántas personas que están en nuestro entorno, que vemos todos los días incluso, necesitan ayuda espiritual? Son muchos, ¿verdad? Yo también conozco muchísimos dentro de mi propia familia, dentro de mi círculo más cercano, de mis amigos, que son gente que no se quiere convertir, caray, pero que uno tiene que luchar por convertirlos. Esa es sobre todo la manera en que nosotros debemos expresar el amor a Dios. Y si usted quiere alguna forma efectiva de expresar ese amor a Dios, no puedo dejar de invitarlo a que forme parte de las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Porque esa es la manera en que nosotros queremos, junto a usted, encarrilar ese amor al prójimo. Existe muchísima gente que necesita ayuda espiritual hoy en día, muchísima gente. Los jóvenes, caramba, los jóvenes están en su familia, en mi familia, necesitan ayuda espiritual. Es por eso que este grupo de familias nos estamos uniendo, a la cual estamos nosotros invitándole a usted también, para que sea familia, esta familia del Sagrado Corazón de Jesús, para que por favor nos ayude a expandir más esta devoción y llegar cada vez a más personas. Quienes entran a nuestro grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús tienen algunos beneficios. Por ejemplo, sobre todo, su nombre es inscrito en 55 misas a lo largo del año. Es decir, no solamente van a estar en la misa de este viernes, sino también en las misas de todo el año. Así que los invitamos a que formen parte de esta, de esta importantísima, importantísima misión. Adicionalmente, déjenme, yo tengo, perdón, justamente aquí a las personas que son parte de nuestro grupo, les mandamos el escudo del Corazón del Sagrado Corazón de Jesús. Y tengo bien pendiente hacer un video al respecto sobre qué es este famoso Corazón del Sagrado Corazón de Jesús. Pero nos lleva la protección del Sagratísimo, del Divino Corazón a todos lados. Yo lo llevo en mi celular, por ejemplo, y cuando todo el mundo lleva el celular hoy a todos lados, qué mejor que llevar el Corazón de Jesús también aquí, que sirva para algo bueno el celular. Entonces, no dejen de ser parte de este grupo. ¿Cómo hacerlo? Llámenos a los teléfonos que ustedes están viendo en pantalla, tomen nota bien de los números que están ahí y los esperamos. Comuníquense también a través del formulario que nosotros tenemos. Ustedes van hacia abajo dentro de este video. El primer enlace en azul que ustedes van a encontrar los llevan al formulario de inscripción en las familias y ahí están todos los beneficios que ustedes van a poder encontrar. Entonces, eso es lo más importante realmente. A través de lo cual nosotros podemos canalizar ese tipo de gracias para nuestra familia y los nuestros. Bien, entonces vamos en los siguientes videos. Por supuesto, vamos a seguir hablando de este tema, de este apasionante tema, como es la devoción del Sagrado Corazón al Sagrado Corazón de Jesús. Así que no dejen de inscribirse en nuestro canal y de compartir estos contenidos. Recuerden, nosotros lo que estamos queriendo hacer más aquí es hacer un canal de YouTube, utilizar estos nuevos recursos, este nuevo mundo cibernético para hacer una comunidad, hacer un canal de televisión del Sagrado Corazón de Jesús. Es más o menos eso. ¿Cómo hacerlo? Suscríbanse. Como ya les dije, suscríbanse y además con eso su nombre queda en la misa de este viernes. Bien, el Sagrado Corazón de Jesús los bendiga, los favorezca enormemente, la Virgen Santísima los guarde y como dice el Padre Proaño y aquella implacable frase, en contra de las tentaciones, Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador. Muchas gracias.